Muy buenas tardes, seguimos con más en telediario en esta ocasión para el chismesazo. Me da un gusto recibir a la cantante Nancy Takapi. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy felices de que nos estés acompañando. Estábamos platicando ahorita un poquito de que es tu primera vez en México, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué te ha parecido hasta ahorita? ¿Puebla, México, la comida? Yo realmente no he podido comer mucho, pero lo voy a hacer hoy, después del día. Pero pues hasta ahora me encanta, la gente es muy amable, la gente es muy cariñosa. Así que gracias por la bienvenida a México. La verdad es que la gente siempre como que le encanta acercarse a todos estos artistas que se mueven internacionalmente. Entonces cuando se acercan a nosotros es algo maravilloso. Y oye, justamente quisiera que platicáramos un poquito sobre tu proyecto musical, porque sabemos que estás próximamente para estrenar un álbum, ¿cierto? Sí, ya está disponible el álbum. Ahorita estamos haciendo la gira en México así del álbum, el tercer álbum que yo ahorita tengo en el mercado, que está disponible en las plataformas digitales, plataformas legales para poder descargarla. Y se llama Cicatriz. ¿Y tiene alguna temática en específico en las canciones? Pues yo realmente hablo de mi vida, hablo de cosas reales, hablo de lo que me gusta. La historia de la vida, la música y todo eso. Las cosas bellísimas así, ¿sí? Si pudieras platicarnos un poco más sobre tu estilo musical, ¿cómo lo definirías? Pues yo realmente hago mezclas, porque yo nací en el Congo y con años hemos viajado en muchos países. Y como yo hago muchas mezclas en mi música también latina, hago música en inglés, francés, español. Y yo añado cositas de mis culturas y así que yo pienso que realmente mi música es una mezcla de quién soy. Pero es el género en que se puede identificar, es urbano. Ok. Y oye, justamente mencionas que son mezclas de diferentes géneros, de diferentes idiomas. Dentro de tu proyecto, ¿has considerado o pensado trabajar con algún artista? ¿Qué te gustaría alguien en específico? Pues realmente ahorita estoy haciendo la música latina. Pues yo, como yo le comenté, soy México, me encantaría trabajar con Peso Pluma. Ok. Así que Peso Pluma, si estás escuchando. Llámale, por favor. Así estoy. Me gustan los que estás haciendo. Y porque yo soy en el género urbano también, me gusta lo que Becky G también tiene raíces mexicanas. Y son artistas que me gustaría trabajar, con quien me gustaría trabajar un día. Y oye, próximamente, ¿qué otros proyectos vamos a ver de tu parte, además de este álbum que dices que ya está disponible? Pues ojalá que voy a regresar a México, un país tan bellísimo. Y voy a platicar con mi equipo para hacer conciertos, festivales y hacer más producciones aquí también. Tal vez hacer un videoclipe. Es algo que quería hacer antes, pero no se dio. Pero aquí, ahorita estoy aquí, ahorita se dio la oportunidad de estar aquí. Así que vamos a ver en el próximo, próximos años. Vamos a tratar de hacer más cosas aquí. Ok, pues vamos a estar muy al pendiente de todos los anuncios que des. ¿Dónde te encontramos o cómo te encontramos en las redes sociales? Con las redes sociales tengo la misma identificación o identificador que es Nancy Takapi. Ok, pues entonces ahí te seguimos. Vamos a estar muy al pendiente de todos los proyectos que ahorita nos estás compartiendo. Y también, pues esas colaboraciones, esperemos que te escuchen y te estén ubicando para hacer música contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Telediario. Y oye, antes de despedirnos, igual los vamos a dejar con música. Pero muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.